Bonsais, primera parte El término bonsai procede de los vocablos japoneses bon, bandeja, y sai, planta, y significa literalmente planta en una bandeja. Este significado solo expresa una característica externa, no engloba su esencia, que es conseguir una planta de tamaño mucho menor que el que presenta el natural, pero manteniendo el mismo aspecto y las proporciones. En definitiva, una reducción a escala. En la Exposición Universal de París en 1898, cuando se trajo por primera vez un bonsai a Europa, pareció un caso de brujería. En realidad, esta técnica tan solo requiere el conocimiento de unas técnicas sencillas de cultivo, un cierto sentido artístico y una constante dedicación. Los recientes y diversos estudios sobre el nacimiento del bonsai coinciden en admitir que procede de China, donde se denominaba penjing, vocablo que engloba los conceptos de planta en maceta y planta en miniatura. ¿Son los bonsais árboles sananos, por naturaleza? Rotundamente no. Son árboles de la misma especie que podemos contemplar en el campo, en parques o jardines. En teoría, cualquier árbol es susceptible de ser transformado en bonsai. Y más aún, cuanto más grande y majestuoso sea en estado natural, más valor tendrá como bonsai. Antes de explicar los diferentes estilos, hay que tener en cuenta una primera clasificación de los bonsais, el tamaño. Como norma general, según el tamaño, el bonsai en occidente es clasificado como pequeño, no mayor de 21 centímetros, mediano, comprendido entre 21 y 45 centímetros, y grande, mayor de 45 centímetros. El bonsai pequeño es subdividido en xoing, no mayor de 21 centímetros, y mame, menor de 15 centímetros. Tradicionalmente, el bonsai se clasifica de la siguiente manera, según el tamaño. Hachi Uye, mayor de 130 centímetros, realmente es un árbol modelado como bonsai. O Molo Bonsai, grande, máximo 130 centímetros. Chumono Bonsai, mediano, de 45 a 90 centímetros. Katá de mochi, de 20 a 45 centímetros. Komono Bonsai, de 12 a 18 centímetros. Y Mame Bonsai, menor de 15 centímetros. Los principales tipos de bonsai son los siguientes. Estilo chokkan o recto formal. La palabra chokkan deriva de choku, derecho, y kan, tronco. Es un estilo rigurosamente vertical. El tronco es derecho y vertical, afilándose uniformemente en la base y en el ápice. Es una forma muy utilizada en las especies coníferas. Este estilo de bonsai da la impresión de una escoba puesta al revés. Estilo mojogi o recto informal. La palabra mojogi deriva de mojo, dibujo y gi, árbol. Es un estilo libre vertical. Es el más corriente de todos los estilos de bonsai. El tronco describe una sucesión de curvas desde la base hasta el ápice. Las curvas son cada vez menos pronunciadas a medida que el tronco se afila. Es una forma utilizada en las especies coníferas y los árboles ojosos. Estilo jokidachi o escoba. Deriva de joki, escoba y dachi tenerse en pie. Es el estilo de bonsai que más se parece a un árbol. El tronco es derecho y las ramas extienden una especie de escoba. Todas las ramas nacen a la misma altura, de modo que la cima es simétrica y redondeada. Es un estilo que se utiliza preferentemente en las especies ojosas. Estilo shakan o inclinado. En este estilo, el tronco nace inclinado desde el suelo, pudiendo tener o no curvas. Es uno de los estilos en que la posición de las ramas tiene más importancia. Representan a aquellos árboles que crecen en terrenos en declive o colinas y que debido al peso del follaje se inclinan hacia un lado. Según su inclinación, se clasifican en Estilo kengai. Deriva de ken enganchar y gai acantilado. Es un estilo en cascada. Está inspirado en la imagen de un árbol enganchado a un acantilado. Forma en que se ve la planta recaer bajo la base de la maceta. Por tanto, se debe prevenir con una maceta más profunda. Es un estilo preferentemente de las especies coníferas, ya que las especies frondosas corren riesgo de debilitarse en el punto más bajo. Estilo a kengai o semicascada. Deriva de ken enganchar y gai acantilado. Es un estilo en semicascada. Con su rama inferior que recae bajo el borde de la maceta, esta forma simula un árbol agarrado a un costado de la montaña. Generalmente, utilizada para las especies coníferas, aunque también puede plantearse para las especies hojosas. Es un estilo muy apreciado y valorizado por la dificultad técnica de mantener vivo al árbol, con apenas una parte de su tronco vivo. Muchos de los gonsais naturales encontrados en las montañas y modelados por la naturaleza, se adaptan muy bien a este estilo. Estilo ishituki. Deriva de shi, piedra, y shuki, atar. Es decir, significa atado a la piedra. Tiene la apariencia de un paisaje miniatura con una gruesa piedra que presenta cavidades, naturales o artificiales, en las que se han plantado los árboles. Los árboles se forman según su emplazamiento relativo sobre la montaña artificial. Por razones de nivel, este estilo va bien con las especies coníferas. Estilo neagari. Deriva de ne, raíces, y agari, nazias. Es decir, raíces al desnudo. Semejante a la forma de las raíces sobre piedra, pero sin mineral. Esta grandiosa forma es rara porque es difícil de crear. Por ello es muy apreciada entre los amantes de los gonsais. Conviene a los árboles hojosos y a los coníferos. Estilo bangkan. Deriva de bang, enrollarse, ikan, tronco. Es un tronco en forma de espiral. Forma artificial que evoca un tronco de manera artificial en forma de espiral o torcido. En otro tiempo estaba muy extendida en China, pero ahora esta técnica está prácticamente desaparecida. Conveniente para los coníferos y los árboles hojosos. Estilo ne suranari o ikadabuki. Deriva de ne, raíces, y suranari, puesto en línea. A su vez, ikadabuki significa ikada, balsa, y buki, brote de lleno. Los árboles derribados pueden sobrevivir emitiendo nuevas raíces en el suelo a partir del tronco. Las antiguas ramas se dirigen hacia arriba para formar nuevos troncos. Estilo kabudachi. Deriva de kabu raíz y dachi mantenerse en pie. Esta forma imita el fenómeno natural que se produce a veces cuando un árbol muere o se cae. Nuevos retoños nacen entonces de la cepa y acaban por fusionarse con la base. Es un estilo reservado para dos árboles hojosos, ya que pocos coníferos vuelven a nacer en una cepa de edad. Estilo sharimiki o sabamiki. Tronco con corteza o vaciado. Forma abstracta, simulando los árboles de altitud en los que está el tronco con corteza bajo el efecto de los elementos o enfermedades. Blanqueadas por la cal sulfatada, algunas partes del tronco imitan la madera flotada o aclarada por el sol y contrastan bellamente con el follaje. Estas formas convienen a las especies coníferas. Estilo sekihouyu. Su significado quiere decir raíces sobre piedras. Imita a un árbol que crece sobre la orilla rocosa de un torrente, donde las sucesivas inundaciones han erosionado el suelo y puesto al desnudo sus raíces. Bien agarradas a la piedra. Forma adaptada para un árbol hojoso o conífero, dotada de raíces vigorosas y espesas. Estilo Bunghinji. Deriva de Bunghin, escritor, y Ji, árbol. Debe su nombre a un grupo de eruditos chinos que lo crearon. Esta forma concierne a un único conífero de tronco fino y follaje mínimo. Representa a un árbol que antaño crecía a orillas del bosque, pero que ahora es el único que queda. Es ideal para las especies coníferas, sobre todo los pinos. Es aconsejable utilizar una pequeña maceta redonda y ensanchada. Estilo Fuki Nagashi o barrido por el viento. Deriva del Fuki, soplar, y Nagashi, flotar. Es un estilo golpeado por los vientos. El nombre lo dice todo. El árbol debe dar la impresión de vivir sobre una colina expuesta al viento. Es una forma ideal para toda la especie. En este estilo hay que eliminar todas las ramas que crecen contra el viento. Estilo Sharimiki o tronco descolorido. Es un bonsai con madera expuesta, desarrollado a partir de áreas muertas del tronco de un árbol natural, de modo que su forma de general puede seguir cualquier estilo. Estilo Ikabuki, también conocido como Ikadabuki, se aprecian como varios individuos, sin embargo, nacen de un tronco común, enterrado horizontalmente. Estilo Netsuranami, también conocido como Netsuranari, a diferencia de un Ikidabuki, se originan en forma natural como retoños próximos al tronco madre, formando bosques. En todo bonsai, lo más importante no es su edad, sino su diseño y cuidados. Se puede disponer de hermosos bonsais de escasos años de edad, o por el contrario, de antiguos y centenares bonsais mal diseñados y o peor trabajados. Para comenzar, es mejor comprar un árbol que ha tenido un cierto cultivo y comprar especies apropiadas a su localización geográfica. Así se podrá cultivar mejor. Se tiene que tener presente que para un principiante es mejor un bonsai con un cierto cultivo, que no adquirir un bonsai inmediato. Así podrá poner en práctica todo lo aprendido. El desarrollo y cultivo del bonsai lleva años, pero no hay que desalentarse por ese hecho, ya que los años van a pasar de todos modos. Ningún bonsai es de interior, a pesar de que algunas tiendas en su afán de vender así lo recomiendan. Esto no quiere decir que no podamos tenerlos dentro de casa. No pasa nada si, por ejemplo, lo colocamos dentro de casa por las tardes alguna vez para que adorne, siempre que no tengamos calefacción. Para realizar un buen bonsai necesitaremos una serie de herramientas. Aunque existen muchas herramientas especializadas para ello, hay que comenzar comprando solo unas pocas de ellas, las básicas e indispensables, como una buena podadura cóncava y unas tijeras afiladas. Las herramientas japonesas para bonsai son famosas por su calidad y también desafortunadamente por sus elevados precios, mientras que las herramientas chinas ofrecen cada vez una mayor calidad por el precio pagado. Cuidar de un bonsai requiere muy poca herramienta. Estas hacen ciertos trabajos o tareas más fáciles y rápidas, reduciendo los tiempos para cuidar un bonsai. En primer lugar, se necesitarán un par de tijeras de diferentes tamaños. Estas te permitirán hacer el trabajo fino de corte en un espacio pequeño. Estas tijeras deben estar afiladas y solo deben usarse para cuidar el bonsai. Puede comenzar con un pequeño conjunto de tijeras. Estas tijeras se utilizarán tanto para desfoliar como cortar pequeños brotes tiernos, cortar raíces, etc. Las tijeras pequeñas son ideales para trabajar con bonsai muy pequeños o de crecimiento muy lento, donde es difícil llegar con grandes tijeras. Posiblemente, herramienta más importante que se necesite para tener un bonsai creciente, son un par de tenazas podadoras cóncavas de diferentes grosores. Estas tenazas permiten realizar los cortes de las ramas del árbol y dejar atrás una herida cóncava. La herida se cura mucho más rápida que un corte recto y la cicatrización queda en la superficie del tronco sin sobresalir de él. Se necesitará también cortadores de cable para sostener y dar formación a su bonsai. Estos cortadores de alambre le permiten cortar el alambre hasta la corteza del árbol sin dañarlo. También es importante tener varios y diferentes espesores de alambre. En general, el alambre de cubre anodizado es el más recomendado para el alambrado de un bonsai. Es muy flexible, tanto que si se dobla, luego puede ser utilizado y éste mantiene su posición. Lo utilizará para posicionar árboles y tramar ramas. Una vez que vas adquiriendo experiencia y conocimiento en los cuidados de un bonsai, habrá alguna herramienta más que desea agregar a tu caja de herramientas. Las tenazas podadoras rectas son muy similares a las cóncavas, excepto en que tienen una cabeza esférica que permite cortar ramas y dejar una pequeña cicatriz ahuecada, que le da un resalte estético de vejez al bonsai. Una sierra desplegable es una herramienta útil para mayores cortes en diámetro que cualquiera de las podadoras cóncavas o cortadoras de mando. Esta es especialmente importante para trabajar con árboles grandes. Un rastrillo de raíz se utiliza para eliminar la suciedad de la bola de raíz antes de trasplantar. Se utiliza para peinar suavemente las raíces y para limpiar la superficie. Por último, un par de pinzas. Estas pueden ser extremadamente útiles en el peinado bonsai. Las pinzas tienen todo tipo de efectos en bonsai, desde pellizcos de vuelta a un nuevo crecimiento, hasta la poda para eliminar objetos indeseados de su bonsai. La mayoría de las pinzas bonsai tendrán una pequeña paleta en el extremo, útil para plantar palmaditas de musgo, semillas, etc., que le dan un aspecto más estético al bonsai. Los bonsai, aunque sean pequeños, son tan árboles como los grandes. Si entendemos bien esto, no nos será difícil de comprender dónde los hemos de situar. El sitio ideal, tanto de noche como durante el día, en invierno y en verano, será una zona un poco reguardada del exterior, evitando el sol muy directo, siempre que no sean tropicales. Las especies tropicales habrá que tenerlas en el interior en invierno, pues no soportan las heladas de nuestro entorno, aunque ello no quiere decir que se encuentren bien en el interior. Si el bonsai se trata de un árbol de hoja caduca, ténganse en cuenta que en otoño perderá estas, pero en primavera volverá a brotar. Mientras tanto, el árbol sigue vivo, por lo que deberemos seguir regándolo. Jamás debe quedarse la tierra seca y este principio nos dará la pauta de su frecuencia. En invierno puede ser cada cinco días, por ejemplo, mientras que en verano puede que tengamos que regar dos veces al día. No podemos, por tanto, recomendar nunca riéguelo cada día o riéguelo una vez a la semana. Aprenda a regar solo cada vez que el árbol lo precise, que es cuando la tierra de la maceta comienza ligeramente a secarse por encima. Las personas que son muy aficionadas a los bonsai, al tener tanta cantidad de planta, no pueden estar regando una por una y suelen instalar en los patios de su casa una malla de sombrío para que no les dé la luz directa a los bonsai y realizan una pequeña instalación de riego por microexpresores que los programan a una duración y frecuencia de riego, con lo que aumenta la humedad relativa del ambiente, lo cual le viene muy bien a la planta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.